Hola que tal, como estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy como habéis visto por el título lo que os traigo es un vídeo de rebajas Tengo compras de Primark, Joy está aquí detrás sentadito Tengo compras de Primark y de Maripaz Tengo sandalias que enseñaros, todas, todas de rebajas Así que vamos a comenzar primero con las sandalias porque las tengo aquí arriba Bien, esta es la primera cajita A ver... Necesitaba unas sandalias de tacón Porque las que me compré la otra vez, visteis que era de suela plana Así que me he comprado estas de aquí Mirad, tiene bastante tacón, también tiene un poquito de plataforma Pero muy muy poquito Y nada, son así En negro, no son de cuero, vale? Son de... es de polipiel, imitación de cuero, lo que queráis Son estas de aquí y me gustan muchísimo La verdad que este es mi modelo de sandalia más cómodo Y me encanta En principio no quería que tuviese esto así cruzado Porque lo que me suele pasar es que se me sale el dedo pequeño por aquí Y me hago mucho daño, pero con estas no me pasa Me las he probado varias veces para verificar que no me va a salir el dedo por aquí Que esto no se mueve y no Mirad, son así En principio me las quería coger de Primark para un verano Pero cuando vi estas en Maripaz Digo, me las llevo Precio Estaba por los 30 euros y a mi me costó 14,99 15 euros y está muy muy bien Me gusta mucho que aquí tiene esto de plástico, de silicona, no se lo que es Y no me resbalo Así que me encanta Me encanta Son un 37 Aquí tengo las dos Aquí tengo las dos A ver si os las enseño bien Y no sé, me parecen muy bonitas Combina con todo En principio las quería en color marrón Marrón piel así, en color nude Eran más bonitas que estas Tenía mi número, pero no encontraban el otro par Así que menos mal que las tenía en negro Luego las otras que me compré También con un poquito de taconcito Son estas de aquí, mirad Estas sí que son en color nude Y las otras también eran en nude Pero bueno, no encontraban el otro par Estas de aquí, también el número 37 Mirad el taconcito que tiene Estas son mucho más cómodas Las veo más apropiadas para la oficina Para el trabajo Y el precio muy bueno Costaban 30 o 32 euros Si no me equivoco Y me las llevé por 11,99 12 euritos, mirad Y son súper, súper cómodas Estoy encantada Creo que las he cogido por muy buen precio Tuve suerte porque tenía mi número Así que genial, genial Luego, tengo otras que enseñaros También de rebajas Estas tienen el precio Pero estas, bueno, estas son Son para mi madre Se las compró ella Y estas son las únicas que son de De cuero Mirad, son así Vale, en blanquito Para verano ideal Combina con todo Esto, la suela es muy, muy cómoda Muy blandita Es así Y por aquí vais a ver el precio Costaba 30 euros 29,99 Y ella se las ha llevado por 23,99 Que está bastante bien Al ser unas sandalias de cuero Bueno, que más podemos pedir Estas de aquí Muy cómodas Bien Ya os he enseñado todas las sandalias Una vez dicho esto Podemos continuar con primar Esta es la bolsita de primar Así que vamos allá Bueno, siempre que voy a primar Me compro ropa interior Siempre Y cuando hay rebajas Aprovecho para llevarme Pues las que están rebajadas Siempre Y me he cogido estas braquitas De aquí Que costaban 7 euros 7 euros costaban Pero estaban rebajadas A 3 Vienen 4 4 braquitas Voy a sacar una Para que veáis Como es Mirad Así Es una braquita normal Lo único diferente Es que tiene aquí ¿Cómo se llama esto? Este encaje ¿Se llama? Bueno Pues estas son Y está muy bien Por 3 euros Vamos ¿Qué más queremos? Luego Me he cogido estas de aquí En rosita y blanco 100% de algodón Todas son de algodón Costaba 4 euros con 50 Y las encontré Por 2 euros Y mirad Tanguita Así como muy de niña En rosita Y por detrás Es así Así que estas Estas son No tengo ningún problema En enseñaros ropa interior Porque cualquier persona Puede ver Estas prendas En las tiendas Así que yo no veo No veo problema Luego estas de aquí En color M Así normal Normal Estas No estaban de rebajas Pero bueno Estaban muy bien de precio 3 euros con 50 En color En este modelo de aquí Normal En color marroncito Se las ha llevado Mi madre Luego Necesitaba discos Ovalados De estos grandes De primor Me he cogido dos Uno lo tengo en el baño Dos euritos Me encantan estos de aquí Y ahora que estoy usando Agua micelar Para desmaquillar Porque tengo varios botes Me viene muy 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 bien Que más De primar Que he cogido Esta brocha De aquí 5 euros Es una brocha Bastante grande Y de buena calidad Es para polvos Y es muy muy buena Esta la he cogido Para mi amiga Andrea Que se la compró Ella el año pasado Cuando estuvo aquí Y me ha pedido Que le compre una Así que Se la he cogido Esta de aquí Vamos con Un pijama Y es un pijama Ahora os voy a enseñar Que costó 12 euros 12 euritos Costó Me gusta muchísimo La tela de este pijama A ver si lo puedo sacar Mirad la blusita Es una tela Muy 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 suavecita Muy Vamos que no sudas nada Es muy finita Costó 12 euros Como podéis ver Esta es la parte De arriba Y luego La parte de abajo Este pijama Es para mi madre Que no lo he dicho La parte de abajo Es pantalón pirata Porque a ella No le gusta Llevar Pues pantalón Muy muy corto Como me suelo poner yo Ni muy corto Ni muy largo En verano Y ha visto Este de aquí Este pantalón Pantalón pirata Por debajo De la rodilla Llega Y es así Y nada La tela Muy muy gustosita Muy buena En este color Así que No se mancha O bueno Si se mancha Pero no No se ve Así que Genial 12 euritos Este pijama De aquí Lo tenían En varios colores En bastantes diseños Así que bueno Ellos han cogido Este de aquí Yo también Me he cogido Pantaloncitos de pijama Pero de los De los cortos Y esta vez Lo que he querido Es cogerme En talla M En talla más grande Yo suelo usar La S S M Pero estos de aquí La talla M Me queda como más cómoda Más cómoda Así que me he cogido Este de aquí Vale En rosita Y también me he cogido Estos de aquí Que es de otra tela Como más fresquita En azulito También en talla M Mirad En talla M Me parece un pelín grande Pero como quiero estar Más cómoda por la noche Y de precio Ambos Cada uno 3 euros con 50 Luego para combinar Este pantaloncito Me he cogido Esta blusita Bueno esta camiseta También de pijama Esta de aquí Que es de pijama Esta donde los pijamas Para combinar Con el pantaloncito Azul Vale Esto es así Un color turquesa En talla S Yo ya tengo uno Que es en gris Y me gusta muchísimo Porque por la noche No se me sale el pecho No se a vosotras Pero a mi Pues a veces Si llevo No es que lleve Camisetas con muchos cotes Es que no se como duerma Que acabo Con el pecho fuera Pero con este tipo De tirantes Así altos Sé que no me pasa Porque ya la tengo En gris Vale Esta de aquí En talla S Y costó 3 euros Así que eso Para mi De pijama Y ya por último Para acabar con Primark Os enseño Este sujetador Que se ha cogido Mi madre Un sujetador Así en blanco Muy cómodo Mirad Este de aquí Últimamente La verdad Que todos los sujetadores Que tenemos Son de Primark Normalmente Yo me los cogía De H&M Pero no se He visto unos Tan buenos En Primark Y de buena calidad Mirad Este sin relleno Sin aro Así Es la talla XL Y costó 7 euros Y está muy bien Está muy Muy bien Y nada Chicas Este ha sido El vídeo de hoy Con las compras De rebajas De Maripaz Y las compras De De Primark Espero que os haya gustado Que hayáis pasado Un buen rato Conmigo Contadme Si habéis Ido Muchas veces A las rebajas Porque yo creo Que esta es la tercera vez Que voy Aunque admito Que este año Ropa Casi no me he cogido Me he cogido Más zapatos Os voy a dejar Por aquí arriba Mi anterior vídeo De rebajas Donde también Os enseñé Zapatos Y ya está Este ha sido El vídeo de hoy Suscribiros al canal Darle al like Si os gusta este tipo De vídeos Verificar también La cajita de información Porque allí Os dejo Todas mis redes sociales Os mando Muchos besos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós